Estamos en la terraza del aeropuerto de Itami. Es un espacio para que la familia esté aquí. Cayutaro y Chiquito está allá. ¿Qué? Chico. Chico, Chico, Chico. Loco de la entrada. La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Me gusta este sitio Aquí no se paga No se paga, pero... Hace calor Para...